Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende Nos da algo bueno, nos da algo malo Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente Pero así es la vida, a todos nos sorprende No, solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor que estrua mi alma Respirarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto, a todos nos llega Solo queda ser bien y decir a mí Cuanto duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido No soporto el dolor que estrua mi alma Respirarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto, a todos nos llega Solo queda ser bien y decir a mí Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo Cuando se nos va algún ser querido Oh, 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 oh